y así era como iban eliminando uno a uno los integrantes de nuestra escuadra nos quedaba oso el último la salvación para ganar esos puntitos pero no lo alcanzó el hacker y es yo y mi escuadra inmediatamente a ver que mataran al hacker que felicidad tan grande y así nació un héroe en free fire y quedaron registrados cuatro maricones para la historia